Juan Pablo Vélez es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cartagena y ha sido, digamos, un punto importante en lo que será la novena versión de Ixelmoda. Plaza Pasión, ¿qué va a suceder ahí? ¿Qué vamos a tener oportunidad de ver los cartageneros? Bueno, Plaza Pasión es un proyecto bastante innovador en el marco de Ixelmoda. Nosotros hicimos una alianza con la alcaldía de Cartagena y vamos a tener la oportunidad de mostrar toda la oferta gastronómica de Cartagena en este gran evento. Nosotros somos conscientes del potencial que tiene Cartagena para convertirse en un destino gastronómico, para resaltar los sabores y orígenes de nuestra región y que de esa manera se convierta en un atractivo turístico para tener un mayor número de visitantes nacionales e internacionales y que además nosotros como cartageneros nos apropiemos y tengamos ese sentido de pertenencia de nuestra cultura gastronómica local. Desde su cargo, Juan Pablo, ¿cómo se siente participar en un evento que pinta bien? Bueno, nosotros somos totalmente conscientes de que esto es un evento que ya tiene una trayectoria, que ya tiene esta subnovena versión, donde hemos sido totalmente comprometidos con el desarrollo de la industria creativa y cultural en el país, hoy llamada Economía Naranja, y indudablemente justo un escenario que tiene dos objetivos. El primer objetivo es que logremos posicionar a Cartagena como un destino de moda y también como una potencia, como un motor de desarrollo de Economía Naranja. Pero también es una gran oportunidad para que los empresarios locales puedan posicionar sus productos, puedan promocionarse y de esta manera podamos tener un fortalecimiento de la industria local en el marco de la Economía Naranja. Erika Rubénes, que es la Presidenta Ejecutiva de Ixel Moda, ¿cómo va todo este andamiaje y todo este proceso para Ixel Moda? Bueno, bien, ya en la recta final, ya pocos días de dar inicio a esta novena edición, con muchas ansias y una gran expectativa después de todo un año de trabajo, esperando aproximadamente unos mil, mil doscientos participantes de toda Latinoamérica y por supuesto una gran asistencia de público cartagenero para que nos acompañe en pasarelas, conferencias, conversatorios, va a estar muy interesante. Erika, Ixel Moda es más que un congreso, yo digo que es una academia. ¿Qué vamos a tener, por lo menos los periodistas, oportunidad de ver este año? Bueno, este año hay muchísimas cosas interesantes. El eje temático es inteligencia artificial versus corazones creativos, pero el cuide del asunto es por qué versus. En realidad no debería ser versus, debería ser y, es lo que la gran mayoría de gente se plantea y precisamente esa es la gran incógnita que vamos a despejar, por qué la moda y el diseño y las industrias creativas deben ir de la mano de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es el futuro, la inteligencia artificial es el presente y tenemos que aprovechar todas las herramientas que nos brinda para ser mucho más productivos y competitivos en el mercado. Usted decía ahora en la rueda de prensa algo que me llamó poderosamente la atención, que los diseñadores no deben estar tan atentos al desfile, sino al pre. ¿Cómo es esto? Explíquenos. Sí, realmente la pasarela es el medio, pero no es el fin. Es importante que los diseñadores, sobre todo los jóvenes, los que apenas están comenzando su carrera, lo entiendan, lo vean de esa manera. Muchas veces se esfuerzan por tener una pasarela cuando aún no están preparados para hacerlo. Antes de llegar a una pasarela, lo primero es tener muy claro cuál es el momento del mercado. Prepararse en temas de arquitectura, de mercadeo, de colección, de inteligencia, de moda. Y cuando ya todo ese background los acompaña, ahí sí lanzar una colección. Porque una pasarela en realidad es una vitrina muy importante y después de toda la inversión que se requiere para llegar a tener una pasarela, lo importante es que cuando lances el producto ya estés preparado para que la prensa realmente diga, valió la pena todo ese esfuerzo y haga una buena crónica de la pasarela. Éxitos en este noveno congreso. No, muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos. Gracias por apoyarnos en toda la divulgación del evento. Los esperamos en este Ixcel 2019 en Plaza Pasión, que va a estar abierto a los cartageneros. Así que allá están las puertas abiertas para todos, para que nos acompañen y disfrutemos de estos tres maravillosos días de diseño e industrias creativas.